Un colorido y dinámico espectáculo de dos horas presentó la compañía folclórica Millauquén, de Banco Estado, en el gimnasio del Liceo San Francisco de Asís, en Arauco, el pasado sábado 7 de diciembre. Realmente contentos porque la gente lo está disfrutando y siempre para nosotros es muy grato poder mostrar nuestro trabajo y que a la gente que está presente le llegue al corazón. Nuestro cuadro, el que estamos trabajando ahora, es mucho más grande, es mucho mayor, que es la gran tirana, en la cual estamos trabajando, donde habrían muchas sociedades danzantes. Bueno, tuvimos la suerte de contar con la presencia de Millauquén y ser seleccionados como comuna. Este conjunto está recorriendo el país, cumple 30 años y este año no está en todas las comunas de la provincia de Arauco. De hecho, Arauco es la única ciudad que visitan este 2013. La presentación comenzó con una alegoría del pueblo mapuche que presentó respetuosamente el elenco compuesto por más de 30 integrantes. Posteriormente, los artistas realizaron un recorrido por la historia de la música folclórica en Chile, partiendo en 1920. El show terminó con la interpretación de los bailes nortinos, donde la tirana fue la reina, coronada con un impresionante juego de trajes, luces y destrezas. El público asistente quedó satisfecho con esta muestra artístico-cultural, que la municipalidad, en coordinación con Banco Estado, ofreció gratuitamente a la comunidad. Miren, espectacular, maravilloso, una oportunidad si no se puede perder. Impresionada. Creo no equivocarme, pero es de lo más lindo que he visto. Muy hermosa la puesta en escena. Quiero agradecer a quien haya tenido la buena idea de haber traído a este grupo, porque en verdad ha sido un regalo para nosotros, un placer. Me siento sumamente privilegiada de haber venido aquí con algunos de mis chicos a presenciar esto. Venimos a aprender, venimos a apoyar la cultura en Arauco, pero por sobre todo a maravillarnos con este espectáculo muy hermoso. Un espectáculo de esta magnitud se ve poco en Arauco, pero tiene de todo, norte, sur, centro y harta dedicación. Se nota un trabajo de primera calidad. Todo espectacular, quedé sorprendida porque yo pensé que era mucho menos, pero no, es un espectáculo de mucha calidad. Cabe señalar que Arauco fue la única ciudad de la provincia visitada por esta compañía, pese a su apretada agenda de trabajo, la cual continúa durante el 2014 con presentaciones en Chile y en el extranjero.